Hola a todos, bienvenidos a una nueva Técnic Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coaching. El día de hoy estoy en compañía de Lourdes, del canal de Yuyu, y le voy a presentar al cantante Dimash Kudaiberguien. Te las presento. Ella es Lourdes, del canal de Yuyu. Tiene un canal muy bonito de todo tipo de reacciones. Así que hoy vamos a hacer una colaboración. Y como todavía no lo conoce, le voy a presentar al cantante Dimash Kudaiberguien. Y quiero que ella también lo conozca. Así que le voy a mostrar la canción que ha cantado Ngaku. Ya todos se comprenderán. Ella todavía no la ha visto, así que no sabe de qué se trata. Y vamos a ver qué sensaciones le produce escuchar la voz de uno de los mejores cantantes del mundo. Primero de todo decir que es un placer para mí estar en este momento que vamos a compartir con Ceci Dover. Gracias, cariño. Y estoy muy expectante a ver qué me transmite, qué me hace vibrar y qué me hace sentir Dimash. 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 Bueno, yo creo que vas a alucinar un poco, pero bueno, vamos a ir viéndolo sobre la marcha. Yo te voy a dejar que tú lo pares cuando lo creas necesario, ¿vale? Y cualquier cosa que quieras preguntar, aquí estamos. Estamos en un lugar súper especial, estamos de paseo por Casteldefels y dijimos, mira este sitio para pararnos, para bajar y para escuchar un poquito de Dimash así, entre el bosque y la naturaleza. Así que por eso hoy lo vamos a hacer de una manera completamente diferente a la que están acostumbrados. No los entretengo más. Vamos directo a escuchar a Dimash. ¿Qué jovencito, no? Sí, muy joven. ¿Cómo no me imaginaba tan jovencito? Sí, esto tiene sus años, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Qué delicado! Tiene una voz muy delicada. Qué elegante, qué delicado, ¿no? Yo solamente te puedo decir cosas buenas, no te voy a decir cosas malas. A mí de momento es muy delicado, es muy... Sí, 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 tiene una voz bonita. Muy bonita. ¿Dónde es este chico? Él es kazajo, es de Kazajstán. Canta en un montón de idiomas. Canta en ruso, obviamente, en kazajo. Canta en francés, canta en italiano, canta en inglés, por supuesto. Canta en japonés también. O sea que es... Puedes escucharlo cantar en cualquier idioma, ¿eh? Menos español. Todavía no. Hace algunos pinitos en español, pero estamos... Está aprendiendo. Bueno, bueno. Estamos intentándolo y se lo estamos pidiendo como locas. Todas las dears del mundo, sabes que su club de fans, él le dice dears a todas las chicas y chicos de su club de fans. O sea que está pendiente de su club de fans. Estamos ahí, ahí luchando. Él se supone ha prometido en uno de sus directos que próximamente iba a cantar en español, pero estamos esperando. Bueno, pues eso dice mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. La intención y la actitud es lo más importante. Pues sí. Seguimos. La pena es que es eso, que no voy a saber de qué va la letra. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir. ¿Dónde está actuando? ¿Dónde es esto? Se llama Gakon. ¿Ah? A ver, vuelvo a parar, ¿eh? Porque es que tengo muchas cosas que comentarte. Esto es como una especie de himno, ¿eh? En Praga, el concierto, la gente se sabe la letra, ¿eh? Se estudia la letra de esta canción para poder cantarla con él. Es alucinante, ¿eh? Oye, yo no soy, no entiendo de, yo no soy vocal coach, ni entiendo, pero percibo que, o sea, como cantante un 10, o sea, como él, el timbre de voz, los vibratos. Los juegos, melismáticos, sí. A mí me está dejando alucinada, sinceramente. Es muy bueno, bueno. Imagínate que recién... Que tiene tablas, vamos, se podría decir. Sí, muchísimas. Imagínate que recién empieza, o sea, no ha dado ni el 2% de lo que él tiene por dar, ¿eh? Pero bueno, ya verás más adelante. Pues yo voy a cortar más. Canta además mucho con las manos. Es fantástico. Sí, 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 sí. Cercano, ¿no? Cercano, sí, sí. Los corazones. ¿Y están detrás? Sí. No se ven en el escenario. Cercano, ¿cómo es tú? Sí. Espera. Está subiendo, ¿no? Ay, qué frereo. Ay, Dios mío, ¿qué esto va a ser? Esto es un Pavarotti. Esperate, esperate. Italiano, Pavarotti era italiano. Sí, sí, espérate. Cómo lo quiere la gente, el público, ¿no? Ha pegado un boom en China, espectacular Eso me hace mucha gracia, ¿eso para qué se ponen los cantantes? Son monitores, se escuchan la música aquí, claro Yo creía que era para escucharse ellos También Prepárate Eso no puede ser, eso, mira los pelos de punta, eso no puede ser, eso es mentira Que sí, que sí, que sí Este chico canta así Te lo juro por Dios, sí Yo lo vi en directo, o sea, no me lo ha contado nadie, es que lo vi yo Es que lo escuché yo, así, ahí mismo Que sí, que sí, que sí ¿Me he quedado? Te lo juro, Lourdes Anonadada, asombrada Es maravilloso Es maravilloso Tiene un poder vocal Momento, ves que acaba de hacer esto con el micrófono, que se corta el sonido Eso es también para que la gente vea que está en directo y está cantando él Entonces hace esos juegos con el micrófono para que tú te des cuenta que es en directo Que no es un playback, si no, se vería que eso no cambia, ¿no? Exactamente Por eso también lo hace Madre de Dios Madre de Dios Tiene, bueno, tiene un rango vocal muy extenso Tiene notas bajísimas Una voz tremendamente baja Y una voz tremendamente alta Lo maneja todo Espectacular Y aún hay más alta Hace lo que le da la real gana con su garganta Momento, momento, momento Presta atención Que no, que no, que no Que no, que no, que no Mira, mira, mira Que no puede ser Es que sabía Es que sabía Que no puede ser Eso es inhumano Eso ¿Que se va a hacer daño? No, 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 no Él dice que en ese momento le salió De verdad De ser cierto Yo me quedé igual que tú Te lo juro Es que ¿Sabes lo que me recuerda? Cuando hay un mal sonido en algún sitio No recuerda a cuando un micro hace Que es estridente Que es molesto Sí, como el sonido del acople del micrófono Exactamente Y es molesto Es que me recuerda No por molesto, ojo Porque me parece espectacular Sino ¿Cómo puede llegar un ser humano A hacer eso con las cuerdas vocales? Sí, 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 sí Es él, es él Es él En ese momento dice que él No lo pensó O sea, directamente le salió No pensó que esto iba a salir de su boca Pero bueno, lo hace Esto es un re ocho Es un sonido súper, 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 súper agudo Imagínate que como muchos llegamos a la sexta octava Pero es que él se ha pasado a la octava Es una bestialidad lo que ha hecho ¿Hay alguien, hay algún cantante actual que pueda llegar? O sea Yo a esta altura no conozco A esta altura no conozco Es que yo no la había escuchado en mi vida Sé que hay una cantante brasileña que tiene muy desarrollado el whistle note Pero bueno, hay otros, pero no sé si llegaron a esta octava, no a esta bestialidad No sé si han llegado Tremenda, tremenda Sigue Pero bueno, lo quiero ver 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 Este es tremendo Se puede romper cristales Sí, sí, sí Se puede romper copas de cristal Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Y ver esto en directo tiene que ser Ya te lo digo Y mira que sentimiento Mira, mira, mira Como expresa también ¿Viste? ¿Ya estás? ¿Qué me dices? Que qué te digo Que yo nunca había visto nada igual No, obviamente que no Nunca había visto nada igual Que nunca pensé que un ser humano con sus cuerdas vocales pudiese llegar a cantar así Pero no solo ya esa parte que es espectacular Porque es que no te recuerda a alguien que cante ese sonido, ¿sabes? Ya, sí, sí Tú cerras los ojos, escuchas eso y en ningún momento pensarías que viene un ser humano Exactamente ¿Verdad que no? Exactamente No, no, es que tiene un manejo de todo su rango vocal espectacular De verdad, es que parece Es fantástico Que sea, que es que es inhumano Que es que es inhumano, además Yo no tenía ni idea de eso, o sea, no lo conocía ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Un concierto, un concierto de casi tres horas de duración Ese hombre salta desde... Es que es energía pura Es una cosa... Y duran tres horas los conciertos Casi tres horas ha durado Praga O sea, en la máxima dificultad vocal que puede tener un concierto Todo lo tiene él Y además es que baila, se mueve de un lado para el otro Está continuamente apoyando a la gente Cantando, te hace cantar Es una máquina Es una máquina Es una máquina Lo que me sorprende, por ejemplo, que no se conozca mucho en España ¿Por qué pasa esto? Muchos grandes músicos de fuera no llegan a España Y eso me pasa a mí también mucho en el canal Cuando la gente me pide reaccionar a bandas o solistas Da igual en general a cualquier cantante que me dicen de reaccionar Los escucho por primera vez y me sorprende porque son grandes Ya Son muy grandes Y no llegan aquí No llegan Bueno, quizás era por temas... Por otros temas Sí, sí Que desgraciadamente aún tienen mucho peso, ¿no? Es muy completo, es muy completo Ese chico ha nacido para esto, tiene un don especial Es un don especial, pero lo que pasa es que él se ha ocupado de hacer crecer ese don Ha estudiado muchísimo De potenciarlo, porque es que... Y gracias que lo ha hecho Sí Mira, tienes una... Sí, bueno, es que estamos en el campo Estamos en el campo Y esto te cae y ya no digamos... Luego os enseñaré, si me permite aquí la maestra El picotazo que tengo aquí de mosquito Les comentamos que estamos sentadas en el suelo, ¿no? Entonces tenemos un montón de estas cosas Es que no has visto, no has visto, maestra No ha visto usted esto Dios mío, tiene un ronchón Nos están matando, picando Así que vamos a ir terminando Pero, sí Pero ha valido la pena Es un momento mágico aquí entre árboles Escuchar a Dimash Ah, ¿a que sí? Ha sido muy chulo Yo me lo he pasado muy bien Yo también Yo he disfrutado Y tengo que darte las gracias No, yo te las doy a ti Porque no lo conocía Pues mira Y a partir de ahora Pues voy a hacer otra Dima ¿Cómo lo llamaba a su fan? Dears Otra Dears Pues otra mini Dears Mira Porque aún tengo que ver mucho más Para seguir el camino te recomiendo Eso es Eso es Eso es SOS Se escribe Y hay una que está muy bonita Que se llama Icanaide Que es una versión que ha hecho Que lo ha hecho hace muy poquito Es que a mí me parece fantástica esa Te lo recomiendo Bueno Pues tomo nota Sí, sí, sí Tomo nota Y haré una reacción en mi casa tranquila Que el escenario es diferente Pero al menos no hay mosquitos Ni hay caipinaza Con los pinchos Que te dejan un poco Madre mía Del amor hermoso Sí Pero sí, sí, sí Pues ya sabéis Estar atentos Dears Que próximamente El Rincón de Yuyu Va a seguir el camino De Dimash Cuida y ver bien Muchísimas gracias a todos Ya saben Que vuestros likes Comentarios Suscripciones Colaboraciones con el canal Ayudan que este canal Continúe adelante Así que si todavía no lo has hecho Suscríbete al canal Les voy a mandar un beso enorme Desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos Es un placer para mí Estar aquí en compañía De Ceci Dober Aunque es una Es un placer para mí Me recomen O sea Vamos a terminar Estas picadas Corre Que me espira A mí mis piernas Ay Lourdes Estás toda picada Y ya